Bueno, nosotros, como tú dices, somos microbodegas, ayudamos a las personas y a las empresas a tener espacios disponibles y nosotros nos encargamos de almacenar todos los elementos que puedan estar durante mucho tiempo almacenados sin que la empresa o la persona tenga que utilizarlo regularmente. Claramente la idea es que una vez que ellos lo necesiten, esté como al alcance de su mano. O sea, basta con un clic y de un día para otro estamos con nuestro camión en la casa o oficina con la caja donde se almacenó todo el producto. ¿Y las personas pueden ir a buscar también? No. ¿Solamente ustedes hacen la entrega de casa? Solamente nosotros vamos a la casa o oficina, por eso somos bodegas a domicilio. Ah, perfecto. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y el proyecto hace cuánto tiempo se desarrolló? El proyecto empezó el 2014 con la ayuda de Corfo y Startup Chile, donde partieron cinco socios. Yo no estaba, yo soy el socio más nuevo. Actualmente somos tres socios y ya hemos logrado la aceptación de la gente y hemos solucionado los problemas de espacio de las personas. Y hoy en día ya queremos romper el punto de equilibrio y saltar un paso más con las empresas. Y es por eso que estamos en esta feria y hemos encontrado gran influencia de público. Sentimos que aún a las empresas en Chile les falta un poquito de madurez, de ver más allá de sus narices y de arriesgarse un poco a esta nueva idea. Y, pero realmente contento con la experiencia y realmente las personas que han visitado el stand y han visto nuestra solución nos demuestran que hay un gran interés. Pero les falta ese empuje a arriesgarse por lo nuevo, por lo que se viene hoy en día, que es la parte tecnológica, rápida, soluciones, de todo el tema salirse de los paradigmas que hoy en día están de arrendar una bodega y, ¿no es cierto?, contratar gente, administrarla. De repente no es lo que se necesita hoy en día. Hoy en día necesita a un especialista en el tema que aporte con el análisis, lo que necesita y con todas las soluciones que consigo llevar. Ok. Bueno, muchas gracias Ignacio. De qué, muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.